Sigues nadando en este mundo sin profundidad Sigues midiendo el peso neto de la realidad Sigues camando y navegando en la vida Sin preguntar en dónde estará escondida la felicidad Si al llegar a casa eres una sombra en la pared La noche te embriaga y te vas a dormir sin nada que hacer Sigues nadando en este mundo sin profundidad Sigues midiendo el peso neto de la realidad Sigues llamando y comentando Que en la vida no hay nada más Donde tanto tú como yo Vemos felicidad Sigues nadando en este mundo sin profundidad Sigues midiendo el peso neto de la realidad Sé feliz sin preguntar No seas idiota Que la hago aunque es bajar También mojar Si a tus manos falta música y papel para tocar Si hace mucho tiempo que ya no recuerdas lo que es bailar Sigues nadando en este mundo sin profundidad Sigues midiendo el peso neto de la realidad Sigues midiendo el peso neto de la realidad Sigues remando y navegando en la vida sin rebuscar ¿Dónde será que se esconde la felicidad? ¿Dónde será que se esconde la felicidad?